Yo, que te he amado hasta morir, no merezco así sufrir Dame un poco de tu amor, que me siento tan solo Y tú, que ni te fijas en mí Te querías que trate a mí, para saber Cuando te he extrañado, yo no quiero un poco de tu amor Si me quisieras, si me quisieras, yo te daría la vida entera Y es que a mí la goza va con el amor Y tú me dejas en tu corazón Si me quisieras, si me quisieras, yo te daría la vida entera Y a mí la goza va con el amor Si tú me dejas Si me quisieras Tú, te fijas un poco en mí Y sientas lo que yo por ti Y verás Cuando yo te he amado, solo quiero un poco de ti Si me quisieras, si me quisieras, yo te daría la vida entera Y es que a mí la goza va con el amor Si tú me dejas en tu corazón Si me quisieras, si me quisieras, yo te daría la vida entera Y es que a mí la goza va con el amor Si tú me dejas Si me quisieras, si me quisieras, yo te daría la vida entera Y es que a mí la goza va con el amor Y es que a mí la goza va con el amor Si tú me dejas en tu corazón Si me quisieras, si me quisieras, yo te daría la vida entera Y es que a mí la goza va con el amor Si tú me dejas Si me dejas en tu corazón Si me dejas en tu corazón Y es que a mí la goza va con el amor